Mucha incidencia de motociclistas en estos últimos días, donde tenemos accidentes y pierden lamentablemente la vida, aún así portando el casco que deben de traer. Aquí es importante, y si me permite el uso de ustedes, los medios de comunicación, señalarle a la gente que cuando adquiere una motocicleta, trate de adquirir el equipo de protección adecuado. Normalmente se les da un casco de muy baja calidad y en un impacto contra algún objeto fijo o pavimentos, este casco se fractura con mayor facilidad y no tienen la dureza o la resistencia que debe tener una norma técnica oficial. Entonces sí pedimos que tengan esa seguridad, independiente de la gente que utiliza motocicletas de altos cilindrajes, que también llevan ropa adecuada para su conducción, que bueno, estén muy atentos, sí muy acuiciosos en la dedicación de la ley para el tema de velocidad o alcoholimetrías, que también hablando del operativo vial en temas de velocidad, estaremos atentos con el operativo radar.